Kevin, ¿tienes que hacer eso ahorita? Sí, no puedo dejar que se mueran. A ver, señores, por favor, por favor, ¿podemos volver a mi drama personal? Sí, sí. Ok, gracias. A ver, tiene una hija y no me lo contó. Seguro no confío en ti. Kevin, que hemos hablado de la honestidad excesiva. Que nunca me pase de la raya. A lo que voy es que, de haber sabido que tiene una hija, yo no sé si me hubiera enganchado como me enganché, ¿me entiende? Bueno, creo que queda claro por qué no te lo cuenta. Pero eso no quiere decir que esté bien. Exacto. Además, seamos honestos. ¿Quién a nuestra edad está preparado para cuidar a un niño? ¿Quién? A ver, verte. Nuestra edad. Sí. A ver, demora un poquito, ¿no? Tú eres mayor que nosotros definitivamente. Sí, de lejos. O sea, ¿no tienes como 30? A los 30 es normal tener un hijo. Bueno, los tiempos cambian, ¿ok? Los 30 son los nuevos 20. Ah, no sé. A mí no me molestaría salir con una mamá. No te creo, ¿ah? O sea, tal vez podría ser una mamá con un hijo con testón de unos 10 años, pues, ¿no? Más o menos. Tipo una doctora. Oye, ¿en serio? ¿Normal, tú? ¿No te palteas? Sí, normal. O sea, creo que es normal también. No hay un montón de madres solteras. Solo el 69.4% de las madres en el Perú tienen pareja. Las demás son viudas, separadas, divorciadas o solteras. ¿Cómo sabes eso? Lo leí en algún momento. Ok. Sebas, ¿te has puesto en la situación de Danitza? ¿Has pensado por todo lo que pudo haber pasado? Una madre soltera no solo tiene que preocuparse por mantener a su hijo, también tiene que criarlo y educarlo, todo sola. Muchas no tienen a nadie que las ayude. Tienen que tomar todas las decisiones sin un papá, ¿entiendes? Y se pregunta, por ejemplo, si sus decisiones son correctas o le está arruinando la vida al niño. No, sí, eso yo lo entiendo. Ven, Jape. No creo que lo entiendas, Sebas. Realmente muchas no tienen a nadie que las ayude. Tienen que irse a trabajar y no tienen con quién dejar al niño. Hasta tienen el miedo de sentirse insuficientes, de sentir que el hijo puede sentirse incompleto porque no tiene papá. No debe ser fácil. No lo es. Para nada. Viven con un estigma. O sea, la sociedad las juzga, las señala, las trata irresponsables. Eso es cierto. Y se sienten solas. Créeme que no es nada fácil que consigan pareja con un niño. ¿Has leído mucho sobre madres solteras? No. Por todo eso pasó, mi mamá. Uy, eh... Lo siento, ven, Jape. No sabía. Perdón, ahora me siento culpable. No, no te sientas culpable, Sebas. Simplemente decide si realmente quieres a Danito o no. Listo, me tengo que ir. Tengo un compromiso. Adiós. Adiós. Si en verdad la quieres, la vas a querer como es. Una madre sola. Adiós. 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 Adiós.